Bajo el lema, leer y escribir el primer paso para transformar vidas, el Ministerio de Educación Pública inauguró el curso lectivo 2024. La lectura y la escritura son herramientas esenciales para todos los niveles del sistema escolar, por lo que este año se reforzarán estas competencias como áreas fundamentales para el éxito académico. Asimismo, con el fin de fomentar propiamente el acercamiento con la comunidad educativa, todos los ministros y presidentes ejecutivos asistirán a actos de inauguración en todo el país. De la misma manera, los viceministros, directores regionales de educación, supervisores, jefes de los departamentos de asesorías pedagógicas y otros, también estarán en distintas instituciones. Este inicio del curso lectivo se ha realizado con una articulación interinstitucional para coordinar y dar continuidad a las acciones durante el resto del año. Forman parte de esta alianza las diferentes instituciones. Como parte, las acciones realizadas con las alianzas interinstitucionales se lograrán campañas preventivas de lavado de manos, uso de alcohol y habilitación de piletas, demarcación de zonas escolares, triangulación de denuncias, puestos de mando para coordinación interinstitucional de atención de incidentes, operativos de prevención, protocolos para la atención de conflictos y violencia, identificación de carreteras con mayor peligrosidad, certificación de sistemas eléctricos y prevención de riesgos. El Ministerio de Educación Pública ha emitido disposiciones y lineamientos generales para el inicio de este curso lectivo. Por primera vez, en mucho tiempo, se conformó un equipo técnico para la revisión del calendario escolar con el fin de darle prioridad a los intereses académicos. Además, su diseño fue renovado para que sea amigable y de mayor utilidad para la persona usuaria, permitiéndole hacer descargas mensuales o anuales, con el fin de mejorar la adaptación al clima, la comodidad, la igualdad, la concentración, el aprendizaje, la seguridad y salud de los estudiantes, han realizado cambios importantes. En el reglamento de un informe oficial en las instituciones educativas públicas, los estudiantes pueden utilizar un nuevo uniforme estudiantil que promueve la inclusión, la comodidad y la seguridad. El cambio de un informe se realizará de manera escalonada para los años 2024 y 2025, siendo obligatorio para el 2026. Entre los cambios o novedades se encuentra el uso de camisetas tipo polo, la opción de utilizar zapatos tipo tenis, entre otros. También se indican las medidas sanitarias que permiten la promoción de la salud y la prevención de enfermedades en la comunidad educativa. Se han girado instrucciones con lineamientos para el docente para el primer día electivo, uso del uniforme oficial, lineamientos para la elaboración del planeamiento didáctico, guías para el desarrollo de competencias para ser implementadas en los diferentes ciclos, niveles y modalidades del sistema educativo, orientaciones pedagógicas para la evaluación de los aprendizajes, información de contacto y recursos didácticos disponibles. El MEP trabaja arduamente en la atención de temas que garanticen un inicio ordenado del ciclo lectivo. La atención de la infraestructura educativa es una prioridad para esta administración. Se ha hecho un importante esfuerzo para lograr una gestión más eficiente y transparente, que permite ejecutar recursos económicos que han estado ociosos, en algunos casos, por más de 10 años. Para este 2024, se está haciendo un abordaje integral que incluye la construcción de obra nueva, la remodelación, el mantenimiento y la atención de órdenes sanitarias. En estos últimos casos, se ha logrado coordinar con el Ministerio de Salud, la presentación de planes remediales y la ejecución de obras que garanticen la continuidad del ciclo lectivo. Cabe indicar que el curso lectivo 2024 inicia el 8 de febrero.